¿Qué pasa con la violencia? Los problemas, esto pasa en México como pasa en Portugal, ayer los hinchas de Idlexplit en Portugal me han hecho casi una tragedia en Guimarães por el partido de hoy, así que esto pasa en todo el lado, es una pena, pero la delincuencia es algo que infelizmente en el mundo no tiene fin, no tiene final. Hay gente que vive de eso, que piensa en eso, que sobrevive de eso, cabe a la orden tratar del tema, pero obviamente es siempre algo muy incómodo y muy triste cuando pasa esto. No, mira, conociendo este grupo como yo conozco, la calidad de hombres que tengo a trabajar conmigo, no necesito mucho trabajar el psicológico. El daño ya está, el luto lo hacemos y lo hacemos trabajando de forma igual en función de nuestras cosas que tenemos que mejorar y nuestras cosas que están buenas y corregir, perdón, y en las cosas que tenemos que mejorar. La plantilla es la que es y lo que nosotros tenemos que hacer porque es nuestro trabajo es encontrar soluciones, nada más que eso, así que tenemos lo que tenemos y es con esto claro que a veces es importante fixar un once, pero también tienes partidos muy seguidos y que también tienes que cambiar, tuvimos ahí dos, tres partidos muy en la misma semana y no puedes jugar los tres partidos con los mismos jugadores, es eso que tenemos que hacer. No siento que sea corta, tal vez desequilibrada en otra posición, pero es lo que hay y ahora a mí llorar no me van a ver seguramente. No tengo dudas que Mazatlán va a generarnos este tipo de problemas, en especial de esperar un poquito más porque tiene gente muy buena y muy rápida adelante y nos va a obligar otra vez a estar, o sea, en la posición contraria a nivel de equilibrios como estuvimos con Monterrey. ¡Gracias!